Hola, mi nombre es Carlos de León. El día de hoy vamos a presentarles el propósito de cada uno de los productos de la marca Pensilvania. Les vamos a presentar lo que es silicón Pepe, ideal para el sellado de pequeñas juntas entre cristales y una de ellas es para aplicar en pequeñas peceras o reparaciones del hogar. Después les vamos a presentar lo que es silicón 100% uso general. Este silicón se recomienda para sellado y muro, silicón 100%. Seguimos con el silicón de uso de baños y cocinas. Este silicón se recomienda para el sellado entre juntas de lo que son tarjas, cubiertas de cocina o los monomandos o las llaves. En este caso es un silicón blanco, también contamos con silicón transparente y en color negro. Seguimos con lo que viene siendo el Fijacet. Este lo recomiendo muy ampliamente. Este sí les puedo decir que es muy bueno para la sujeción de cristales en lo que viene siendo el muro. Usted tiene su muro, aplicamos este por la parte trasera del espejo y tiene un secado de 15 a 20 minutos. Y no se cae por muy grande que sea el espejo de 6 milímetros o de 3 milímetros. Este es el Fijacet. Muy recomendable, no mancha la pintura, no le causa ningún daño a la luna que usted quiera instalar. Vamos a continuar con lo que viene siendo el sellador híbrido. El sellador híbrido Pains High Text. Es para sellar interiores y exteriores. La ventaja que tiene este silicón o este sellador es que acepta pintura de aceite o vinílica. Cualquier tipo de pintura la aceptamos. Continuamos con lo que viene siendo el sellador Acrylastic. Este es el de mayor recomendación para sellado de ventanas, puertas o cualquier tipo de cancelería residencial, comercial e industrial. Este es muy bueno. Igual, aceptamos toda la pintura, la acepta este tipo de sellador. Seguimos con lo que viene siendo el PP sellador. El diferenciador de este es el costo. La calidad viene siendo la misma, la aplicación es la misma, el uso es el mismo, pero es un poco más económico que el acrílastic. Viene el Pains Policarbonato. Este también lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Con este podemos sellar lo que son las juntas de los domos o policarbonatos. Yo lo uso mucho para sellar juntas de policarbonato muro, policarbonato aluminio. La ventaja de este es que tiene una alta elasticidad y resistencia a los rayos ultravioleta. Ok, pues esto es todo. Esperamos les haya servido de algo la información, que haya sido de mucha ayuda para ustedes. Cualquier sugerencia o comentario, déjenlo abajo en este video. Estos productos, toda esta línea y un poquito más los encontramos de venta en Bitraumatic Videos.